Muy buenos días a todos. Me da un enorme gusto estar una vez más en el hermosísimo estado de Chiapas. Un estado al que yo le tengo un gran aprecio y que marcó mi vida cuando fui secretario de Desarrollo Social. Estaba platicando con Carlos Yair hace un momento cuántas veces habré venido al estado de Chiapas y me parece que fueron unas nueve o diez veces donde tuve la oportunidad de servir a los chapanecos y de tratar de que las cosas funcionaran mejor por instrucciones del presidente Felipe Calderón. Me da mucho gusto también estar con ustedes, con todos aquellos que creen que México tiene un gran futuro. Que nuestras familias tienen una oportunidad para que salgamos adelante en los próximos años. Le agradezco a Carlos que me abra la militancia del partido, que me permita platicar con ustedes, de compartir este domingo donde estoy seguro que ustedes tendrían muchas otras cosas, estar en familia, estar en sus comunidades y hayan decidido venir a acompañarme el día de hoy. Se los agradezco muchísimo. Muchas gracias. Yo también estoy muy contento de estar aquí y no pude haber aprovechado mejor este domingo que estar con ustedes. Yo me siento muy orgulloso de ser panista. Y me siento muy orgulloso porque formamos parte de una familia que reconoce nuestros principios, nuestros valores y que ha dado resultados cuando hemos gobernado. Desde la primera presidencia municipal que gobernó el Partido de Acción Nacional hasta el día de hoy que gobernamos desde la presidencia de la República, tenemos gobiernos que han dado resultados. Son 10 años desde que el presidente Fox llegó a la presidencia de la República y ahora con el presidente Calderón que hemos transformado la vida en muchas de las comunidades de nuestro país. Sobre todo en las comunidades más pobres. Son 10 años y no me dejarán mentir muchos de los que están aquí que nos hemos dedicado en cuerpo y alma a mejorar las cosas y cómo se vive en familia en estas comunidades. Se han construido albergues para niños indígenas. Hemos echado pisos de cemento, pisos firmes. Hemos dotado de agua potable. Hemos dotado de filtros en las casas que más lo necesitan. Arrancamos un programa de estancias infantiles para que las madres puedan llevar a sus hijos a una estancia infantil y poder trabajar. Ampliamos la cobertura en salud ahora a través del Seguro Popular, pues ya casi todos los mexicanos tienen acceso a un doctor y a medicinas. El programa Oportunidades que le da becas a sus hijos. En fin, hemos hecho cosas que de veras importan. Y esto es importante señalarlo y es importante comparar a cómo vivíamos antes de que gobernara el Partido Acción Nacional. Esos 70 años de una profunda injusticia, de una profunda pobreza, pues no debemos olvidarlos. Es cierto que lamentablemente todavía existe mucha pobreza en nuestro país. Es cierto. Pero estamos luchando y estamos avanzando para que las cosas mejoren. Poco a poco estamos resolviendo problemas de siglos en nuestro país. Y Chiapas conoce muy bien. Conoce muy bien la injusticia. Conoce muy bien la pobreza. Conoce muy bien el olvido. Que afortunadamente poco a poco se están quedando atrás. Para el presidente Calderón no ha habido estado más importante que el estado de Chiapas. Los secretarios tenemos la encomienda, la responsabilidad de prestarle atención a Chiapas porque es un estado que fue olvidado por muchos años. Y afortunadamente eso está cambiando y poco a poco las cosas están mejorando. Algunos nos dicen que pues hay que regresar al pasado. Que hay que regresar a aquellas fórmulas como nos gobernaban pues hace algunos años. En los 70 años del PRIismo. Y yo les digo que si queremos avanzar hacia el futuro no debemos de volver al pasado. A México hay que conducirlo, hay que dirigirlo viendo para adelante y no viendo para atrás como algunos proponen. Por eso a mí me da un enorme gusto estar el día de hoy con ustedes para compartir la visión del país que todos tenemos en el panismo. Un país donde haya una economía que se preocupe por las familias. Una economía donde se preocupe porque el poder de nuestros ahorros, el poco dinero que tenemos pues no se pierda y no pierda valor como sucedió en el pasado. Que poco a poco podamos conformar un ahorro. Que poco a poco se vaya conformando un patrimonio. Que poco a poco las familias puedan ir comprando las cosas que necesitan. Hacerse de una casa, hacerse de un coche, hacerse de un refrigerador, de una lavadora. Poco a poco. Sabemos que esto no es inmediato ni se puede lograr de un día para otro. Pero también sabemos que hemos avanzado. Hace 30 años era impensable que alguien pudiera comprar un coche, una casa, un refrigerador a plazos con un crédito. Porque simple y sencillamente nadie le prestaba a las familias en México. No había crédito. Los bancos estaban en condiciones muy apretadas. No había quien prestara. Ahora las cosas han cambiado y poco a poco ustedes están conformando un patrimonio. Poco a poco empiezan a poder comprar las cosas que necesitan en su hogar a plazos o de contado o dependiendo. Pero poco a poco existe esa posibilidad. Y eso es lo que tenemos que proteger y eso es lo que tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar a nuestras familias y tenemos que cuidar que poco a poco tengamos las condiciones para salir adelante. Yo quiero decirles que yo he sido muy afortunado porque he podido servir a mi país desde distintas trincheras. Soy secretario de Hacienda y conozco a las grandes empresas, a los grandes números, a las cifras de estabilidad económica. Pero también fui secretario de Desarrollo Social y conozco al México de la pobreza. He estado con muchas familias que, como muchos de ustedes, viven día a día con mucha apretura económica que les cuesta trabajo salir adelante. Conozco todos los municipios más pobres de nuestro país. He visto cómo las mujeres pierden la vista por cocinar con un fogón dentro de la vivienda. Cómo poco a poco se van quedando ciegas. Sé también la preocupación de una madre de que manda a sus hijos a un albergue para niños indígenas en la capital del municipio y se queda preocupada de si lo van a cuidar, si lo van a alimentar, si el niño va a estar en buenas manos mientras está fuera de su casa. Conozco también...